Él es una saeta, caminando y corriendo, por Dios, mira este porte Vení acá, damerito, tototito Damerito, damero, damero, dam... ¿Ves? ¡Vamos! Mirálo, mirálo, es para matarlo Mirá, mirá a tu novio, mirá a tu novio, mirá, ahí la agarra, ahí la agarra, a la mierda ¿Almedito? ¿Qué pasó, Almedito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Almedito? Contale a la novia, no, no le cuento, sale corriendo, ahí va la saeta, la que lo parió, no vuelve más ¡Damerito! Se cae en la pileta del vecino, eh, lo venís a buscar vos Ay no, tototito se me fue la mierda para allá atrás ¡Vamos! ¿Ves? Perdí todos los perros, boluda, ay Dios, qué desastre ¿Ves por hacerte la peliculita vos? ¡Damerito! ¡Damerita! ¡Ay la concha de la vaca! Ivana, perdí dos perros Ahí está tototito, uy, se perdió el otro boludo ¡Vamos tototito! ¡Euro! ¡Vení acá! Ahí viene, miralo, miralo, allá, corriendo ¡Ay Dios! Ahí está, ahí viene Y ahí viene tototito también Ahí está, ahí se matan con la madre ¿Vamos adentro que ya pasearon? Y Raisa es una santa, mirá esto El babazo que le dejaron a la otra en el lomo ¡Vamos! ¡Che! 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 ¡Que es el cumpleaños de tu madre! ¡Vamos!